La costa del Pacífico Mexicano se caracteriza por ser tectónicamente activa, lo que le ha hecho experimentar numerosos sismos de magnitud superior a 7.5 en tiempos históricos, algunos de los cuales frecuentemente se han visto acompañados de tsunamis. Este fue el caso del sismo que tuvo lugar el 25 de febrero de 1732, mes que además de haber sido bisiesto, se destacó por la gran cantidad y furia de múltiples eventos hidrometeorológicos que tuvieron lugar en la mayor parte de la Nueva España, sobre todo al occidente. Se cree que el epicentro de dicho terremoto se localizó en el marquesado recién creado de Acapulco, cerca de su bahía, y que alcanzó una magnitud de 7.6. Crónicas de la época refieren que el puerto de Acapulco, la antigua ciudad de los reyes como se le denominó originalmente, quedó destruido. Por un lado, a causa de las grandes afectaciones que sufrieron sus construcciones por el sismo, como en el caso de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, patrona del puerto, al haberse verificado este al mismo tiempo que un ciclón golpeaba la costa y cuyo efecto se presentó hasta la ciudad capital, según lo registró la Gaceta de México. Por otro lado, debido a la severa devastación que produjo el tsunami que sobrevino tras el sismo, con olas cercanas a los cuatro metros que llegaron a inundar la plaza principal del puerto y del que sólo pudo salvarse la población que logró refugiarse en las partes altas circundantes a la bahía. En el estudio de los sismos históricos, el terremoto de 1732 es particularmente importante porque el tsunami que provocó puede ser considerado como el primer maremoto hasta ahora documentado de los cerca de 70 que desde entonces y hasta la fecha han impactado en las costas mexicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!